¡Hola, hola gente preciosa de mi mundo es tuyo! ¿Cómo amanecieron? Espero que estén bien, sobre todo mi niña y encantadora dama que me ha puesto un reto y la vamos a complacer. Así que he comprado esta máscara de pestañas nueva para ella, la voy a estrenar ahora, aunque ya tengo un montón por ahí, pero quería comprarla nueva especialmente para ella y también tengo este que es el arrizador de pestañas, solo voy a usar estas dos cosas, mi niña preciosa dama, así que vamos a empezar el reto para ti. Primero me voy a rezar un poquito, no mucho, porque a mí me gusta más ir al natural que es lo mejor, no sé cómo puede maquillarse tanto esas mujeres, ¡ay no! Lo más hermoso que puede existir es la belleza natural, así que vamos a empezar con el reto para complacer a mi niña preciosa dama. Mira, vamos a empezar con este, porque el lado izquierdo es cuando uno más tiene complicaciones, entonces vamos a por ello. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ah, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, a ver si no me quedo sin ojo, veinte, veintiuna. Ok, veintiuna, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 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 veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, oh, treinta y uno, treinta y dos, madre de Dios, treinta y tres, treinta y cuatro, ah, treinta y cinco, ya va quedando treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, madre de Dios, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, es que yo no tengo, y cincuenta, ¿visto? Esto ya me pasé aquí y también me pasé aquí, jajaja, ay, no, ahora vamos por el otro lado, a ver, aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ay, ocho, nueve, diez, yo creo que lo tengo que hacer antes de cinco minutos, que es lo mejor, ay, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, ay, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, Cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. ¡Ah! ¡Dios! Como tengo pequeñas las pestañitas, pues. Es tremendo, es tremendo. Voy a poner agua a mi seclar aquí. Vamos, mire, agua. Mi seclar, perdón, me he equivocado. Aquí un poquito, que me he pasado. ¡Ay, Dios! Es que yo no acostumbro mucho a andar pintada. Me pasé también aquí. ¡Ah! Me faltan veinte minutitos. ¿A qué? Pues yo creo que ya está. Ya lo vamos a dejar así. Me he hecho las cien cincuenta en cada, en cada ojo. Así que no se ve mucho porque yo tengo muy poquitas. Y tampoco yo no soy de pintarme tanto. Así que esto es para ti, mi niña preciosa. Con mucho cariño. ¡Ah! ¡Ah!